Hola, este es sábado de Review con Comcity y hoy les traemos el nuevo producto que es el Real Bees es el nuevo modelo, es el SP35 antes manejamos el ST25 y este ya es el nuevo este es el empaque, como pueden ver es el mismo pero bueno, si lo abrimos viene aquí su banda igual aquí está el espejo realmente se le pone la banda, que es lo que vamos a hacer ahorita la banda lo bueno es que se ajusta a la mayoría del tamaño de los brazos entonces no van a tener problema es para cualquier tipo de brazo yo creo que el único tema sería si fueran muy delgados si tuvieran brazos muy delgados digamos que se ajusta hasta brazos de señoras esto va así y bueno, la idea es que se lo pongan aquí y abran ya el espejo el espejo obviamente rota también, ahorita les voy a enseñar el espejo es para rotar también puede girar lo pueden acomodar en muchas posiciones si y bueno, que es lo nuevo de este con el anterior realmente es el material el material este es flexible se pueden verlo este es más flexible y que ventaja tiene eso bueno, que se adapta más al brazo queda mejor adaptado al brazo y esto es lo nuevo de este producto el anterior es un poco más rígido y este es más flexible ya está disponible vienen muchos colores está en azul, en rojo, en verde, en amarillo, en negro y está con nosotros en nuestra tienda de satélite o con nuestros distribuidores muchas gracias muchas gracias muchas gracias